en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, arroba ecomedios1220. La bisagra, al promediar la semana. Un punto de apoyo para abrir las puertas de la reflexión y el análisis sobre lo que pasó y lo que vendrá. Los elementos de juicio que usted necesita para sacar sus propias conclusiones. Conducción y producción general Mario Nazinovich, vigésimo sexto año de Producciones Radiales Independientes. Muy bien, tengan ustedes todos muy buenas tardes, noches, 22 minutos en la República Argentina, 32 grados, 7 décimas la sensación térmica, un poquito arriba de los 31 grados, 3 décimas de temperatura. Bueno, bienvenidos a esta nueva edición de la bisagra de este jueves 26 de enero. Simples títulos. Comenzamos por el internacional. Creemos una vez más que acertamos en el hecho de no haber dejado de poner en el aire nuestro programa la bisagra durante este mes de enero. Los hechos de orden nacional e internacional nos están dando la razón. Veremos si podemos ampliar algún orden internacional. Lo titulo simplemente el hecho que Alemania y Estados Unidos hayan accedido a enviar tanques Leopard a los alemanes. Destrabar que otras potencias, otros países de Europa también le manden tanques Leopard a Ucrania. Así como también Estados Unidos van a mandar tanques Abrams. Son un síntoma, ya ha reaccionado el Kremlin, de que esto puede ser una escalada importante a nivel internacional, lo cual también va a retrasar la resolución del conflicto y también la recuperación de algunos indicadores económicos que se han deteriorado en el mundo por este conflicto, esta agresión unilateral, neoimperialista o neo-soviética, como quiera llamársele, de Putin de Rusia a Ucrania. Esto es un tema. Desde el punto de vista local, vamos a repetir algo que lo decimos infinidad de veces. Parece ser que a lo mejor es un defecto de todos los dirigentes a nivel mundial, pero en particular los argentinos, que les funciona la lengua antes que la cabeza. Y por otra parte, hoy, mientras terminaba el desenlace de este doloroso caso de Fernando Báez Sosa, por otro lado, se estaba desarrollando la Cámara de Diputados, algo que vamos a analizar detenidamente, la primera sesión de la Comisión de Juicio Político que preside una diputada, creo que es sobrina de un gobernador que fue condenado de Entre Ríos, para analizar y establecer el cronograma de trabajo de todos los pedidos de juicio político que hay contra la Corte Suprema de Justicia. La sesión se desarrolló y ahora más se va a sustanciar lo que son las actuaciones previas, a ver si hay acusación por parte de diputados hacia el Senado, que es el que en definitiva juzga. Bueno, bueno, esto lo vamos a analizar detenidamente. Por otra parte, vamos a comenzar esta primera media hora con los que hacen, y además con un tema que tiene mucho, pero mucho que ver con la actividad económica que lo vemos siguiendo en este más del cuarto de siglo que llevamos en el aire con nuestras producciones radiales independientes. Pero antes de ir a ese tema, nos acompañan. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salir al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas, damos calor. En el año con mayor obras en la historia de Escobar, ya inauguramos el primer parque solar municipal de la Argentina. Hicimos realidad la Ruta 25 que nos conecta con la costa del Paraná. Ampliamos el Hospital Municipal de Garín y estamos por inaugurar el túnel Pablo Podistá y Puente Independencia. 2022, el año con más obras en la historia de Escobar. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. FIN ESPACIO PUBLICITARIO Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general Mario Nazinovich. 26º año de Producciones Radiales Independientes. ECONOMÍA ECONOMÍA Muy bien, son las 27 minutos en la República Argentina. Como hemos dicho, la temperatura de 30 grados 4 décimas en la capital federal y Gran Buenos Aires. Está en línea y tiene la deferencia de atendernos el escribano Esteban Urresti, vicepresidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Escribano Mario Nazinovich, saluda. Muchas gracias por atendernos. No, no tiene por qué un gusto Mario a sus órdenes. Bueno, escribano, se han conocido, lo hemos, yo lo decía en la apertura recién, es un tema que venimos siguiendo con el colegio, desde que tenemos memoria que este programa está en el aire hace estos siglos de programas nuestros que tenemos como, este... Sí, Mario, en algún momento hemos tenido oportunidad de hablar en otra gestión. Así es. Cuénteme a ver en qué le puedo servir, si puedo aclarar. No, simplemente, justamente lo que estaba diciendo es que se han conocido finalmente los índices de diciembre y por otra parte, que son los índices de todo el año, o sea, el acumulado de todo el año, ¿no? Estamos hablando de escrituras, ¿no es cierto? Escrituras... Exacto. ...en la Ciudad de Buenos Aires. Este, a ver, con relación a la prepandemia, estamos prácticamente en los mismos números. 300 escrituras más en el año no pueden significar una tendencia. Con relación al año pasado ha habido una suba relativamente importante. Lo que nosotros creemos es que la suba importante se va a dar en el momento en que aparezca el crédito. Este nivel de operaciones es casi estacional, producto de, yo digo, de tres variantes. El que se tiene que agrandar, el que se tiene que achicar y el que quiera aprovechar alguna oportunidad porque supone que tener un inmueble es una inversión de seguridad. En este sentido, por ejemplo, hay mucha gente que está participando en proyectos en construcción porque entiende que de esa forma... Lo que se llama inversión en pozo. Exacto. Porque de esa forma, pagando en pesos el costo de la construcción, el día de la mañana va a tener un bien valorado en divisa, en moneda fuerte. Pero no deja de ser todo muy especulativo y esporádico. Lamentablemente no podemos hablar de que la tendencia ha cambiado. Bueno, a propósito de esto, yo tengo los datos a la vista. Son 4.253, una suba del 25 a 7 respecto a diciembre. De 2021, o sea, un año anterior y un 26% al mes pasado, o sea, a noviembre. El monto total de construcción es 72.175 millones, un aumento del 45.9 respecto de hace un año y 59% respecto a noviembre. El valor promedio de las transacciones fueron de 16 millones. Esto aumentó el 92%, bueno, por el aumento de los valores, ¿cierto? De la divisa, la divisa oficial va a aumentar los mismos porcentajes. Pero acá está un síntoma de que realmente esto tiene todavía alguna asignatura pendiente. Las escrituras con hipotecas fueron 142 nada más. No existe, no existe. No hay crédito. Gracias a Dios, la cultura del argentino valora mucho consolidar su patrimonio en inmuebles. Entonces, eso mantiene un nivel. Pero la movilidad del que quiere mejorar su casa, eso solo se va a dar con la financiación. Y creo que lamentablemente estamos lejos de que eso pueda ocurrir, ¿no? Bueno, de todos modos, fue el mejor año desde el 18, o sea, con 5.892. Además, a mí personalmente no me gusta llorar, digamos, siempre. Porque soy básicamente optimista. Bueno, pero lo que pasa es que hay una cantidad de factores que han influido en su momento. Yo recuerdo que el CEPO fue fatal para el tema inmobiliario. Y sí, las discusiones hoy que se dan, yo puedo pagar en pesos porque lo que tengo acreditados son pesos blancos. No, pero yo quiero recibir dólares. Son discusiones muy difíciles de zanzar en cada escritura. Porque, digamos, depende de la moneda en la que vos, como compradores, que es justificado, es lo que vas a poder expresar en la escritura. Y a lo mejor eso no se condice con la necesidad del vendedor. Es toda una historia que en cada caso hay que ver de llegar a un punto de acuerdo. Bueno, yo recuerdo que incluso en medio de esto sí se ponen, hubo algunas operaciones que se cayeron incluso. Sí, 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 es natural. Ni hablar de dólar cada grande o dólar cada chico. Ah, cuénteme eso. Es una anécdota. No, no es una anécdota menor. No, 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 hoy en día las inmobiliarias le están planteando al comprador, incluso lo pone si se firma una reserva o un bolito, que el precio debe ser pagado con dólares de cara grande. De cara grande. Sí. Y se han caído operaciones porque el hombre no pudo, no quiso traerlos, y trajo cada chica y no se lo aceptaron. Es en medio una característica... Vamos a decirlo claramente. Es una divada criolla, vamos a hablar claro, porque eso se traduce en la cotización también. Pero está habiendo en otros países también. Ah, sí. Creo que, tengo entendido que en el Uruguay y en Brasil ya están así los problemas. Uno va a Estados Unidos, según me dicen, no hay problema, pues son todas monedas de curso legal. Pero acá esto se ha puesto de moda y, bueno, genera también que hay bancos que no aceptan los depósitos de cara chica. Bueno, 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 bueno. Este, bueno, son las deformaciones. Ahora, lo que no se entiende, no lo aceptan acá, no lo aceptan, entre comillas, las cuevas, no lo aceptan los bancos, pero sí lo acepta la Reserva Federal, que es la que emitió. Sí, sí, sí. Sí, no es una... No hay explicación lógica. Para nada. Bueno, no sé si usted se acuerda, una época que se hizo común, que los billetes de determinada letra no se podían, eran falsos. Tuvo que salir la Reserva a decir, señores, todos esos billetes son buenos. Quizás por conveniencia de la Reserva de no tener, dando vuelta, dólares falsos, o de que la expectativa general valore el dólar como una moneda indubitable. Pero se juntan muchas cosas. Hay situaciones psicológicas, culturales, y con todo eso hay que luchar. Bueno, la verdad que, de todos modos, hubo, a lo mejor, no tanto, porque la verdad, acá hay que decir algo. Cuando hay por medio de la intervención de un escribano, es una cosa, es una garantía total de que la operación se va a hacer adecuadamente. Sí, pero en cuanto a la moneda, eso es lo que vale la decisión de las partes. El escribano no puede, digamos, legalizar una moneda porque no es la persona idónea, y el comprador, el vendedor puede decir, bueno, yo recibo estos dólares y voy a cambiarlos y me ofrecen menos. Es difícil, pero nosotros como escribanos tratamos en todos los casos de armonizar las distintas situaciones, los distintos riesgos, para que la persona que firme esté absolutamente tranquila. Pero hay que tener una elasticidad para que eso sea posible. Bueno, escribano, respecto de esto todo dicho, o sea, falta crédito y falta fundamentalmente, a ver, esto lo digo yo, creo que es una cuestión de expectativas también. La gente, usted bien lo dice, la gente como reserva de valor, o el dólar o el ladrillo, ¿no es cierto?, por una parte. Y por otra parte, hay que generar expectativas. El sector de la construcción también se mueve así, como cualquier sector industrial, ¿no es cierto?, o sea, se invierte. Paralelamente, hay muchos desarrolladores en actividad, en movimiento. A veces nosotros, los colegas que brindamos apoyo a ese desarrollador, nos preguntamos para quién está construyendo, pero lo concreto, él, que sabe mucho más del negocio, está apostando dinero para una inversión que se va a realizar en 5 o 6 años. Así que, en ese sentido, la voluntad inversora sigue existiendo. Así que hay que esperar que todas las expectativas se alineen y mejoren toda la actividad. Bueno, lo último, ¿cómo comienza institucionalmente el colegio del año? Bien, gracias a Dios, estabilizado con una caja asistencial normalizada y una caja previsional que sigue los parámetros de las auditorías que nos indican cómo hacer para asegurar que dentro de 20 años la caja pueda seguir cumpliendo con sus obligaciones. Es una tarea día a día. Exacto. Bueno, lo último, supongo que también a lo largo del año, como es costumbre, que lo hemos acompañado a lo largo de estos años, ustedes harán nuevamente el cuidado tuyo, ¿no es cierto? Sí, 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 eso ya es una tradición que hoy en día también tomó el Consejo Federal. Así que, gracias a Dios, es una actividad muy generalizada y que se hace dos veces al año, por lo menos. Bueno, ¿a veces se hacía en lugares especiales o también en la misma sede de ustedes, ahí en Callao y Las Heras? Sí, pero estamos tratando de ir a otras sedes institucionales para que no se concentre todo en un mismo barrio. Correcto. Poder ir a los barrios con esa oferta de servicio. Bueno, Escribano, yo le agradezco mucho que se hayan hecho estos minutos para estar con nosotros. No, Mario... Creo que merecía la pena comentar estos datos, que eran no solamente los de diciembre, sino todo el cierre del año y las expectativas que hay y las gestiones que hay que desarrollar. Y, en definitiva, esperar que mejore la economía, que además la gente tiene que tener que pagar un crédito, o sea, en dólares, sea en pesos, ¿no? Exacto. Agradecido como institución que nos permita exponer la situación del mercado inmobiliario desde nuestra óptica. Bueno, será hasta la próxima. Gracias, Escribano. Un abrazo, Mario, cariño. Un abrazo, un gran abrazo. Ahí estaba el Escribano Esteban Urresti, vicepresidente del Colegio Escribano de la Ciudad de Buenos Aires. Y vamos a ir a un tema que... Tiene mucho que ver con lo que está pasando, de algún modo, con un sector muy castigado. Yo diría muy castigado, que es en este momento la juventud, pero que tiene que ver con su futuro. Vamos a este próximo encuentro. Dale nomás. Muy bien, 20 a 21 minutos en la República Argentina, 32 grados, 4 décimas de la temperatura. La temperatura está en línea y tiene la deferencia de atendernos Fernando Ninizagua, que es gerente de Asuntos Públicos de PDA. Ahora nos va a contar qué es PDA. Fernando, Mario Nacinovi, saluda. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mario? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Un placer compartir mi espacio con ustedes. Bueno. Gracias por la invitación. Por favor, Fernando. Esto tiene mucho que ver, yo decía, con la juventud, con sus primeros trabajos, con su futuro. ¿Qué es PDA? Vamos a explicar a la gente, vamos a presentar PDA en Sociedad. PDA es una compañía internacional, una compañía de tecnología, que ayuda a desarrollar el talento humano. Nosotros nos hicimos fuertes creciendo en el canal de empresas, ayudando a que las personas encuentren un perfil conductual y, en base a eso, que encuentren la tarea que más se adapta a su forma de ser o a su talento o a su habilidad. Pero también detectamos que había una necesidad latente en la juventud al momento de elegir las carreras. Así que aplicamos toda nuestra tecnología y todo nuestro equipo de desarrollo a generar una solución nueva, que es el TOP, que significa Test de Educación Vocacional, para ayudar a esta población joven a encontrar su vocación. Bien. Ustedes, además, tengo entendido que no solamente lo hacen per se, sino también incluso para orientar y también hacer el puente con algunas compañías, como por ejemplo McDonald's, ¿sí? Claro, claro, claro. Exactamente, Mario. Es correcto. Uno de los grandes hitos del año pasado fue una alianza a nivel latinoamérica con Arcos Dorados, que es la franquicia que representa, como vos bien dijiste, a la empresa McDonald's, que de hecho es la franquicia más grande del mundo, inclusive más grande que las franquicias de Estados Unidos. O sea, para que empecemos a tomar dimensión del tamaño de la compañía. Y Arcos Dorados tiene compromiso de impulsar la empleabilidad de este colectivo de juventud. De hecho es el mayor empleador de primer empleo en Latinoamérica. Y ahí decidimos trabajar de la mano y brindar nuestra herramienta de manera gratuita a todos los jóvenes que participaron de un programa muy interesante que tiene que ver con el Hamburger University y el Mac Campus Comunidad, ¿sí? Que son el alcance que han tenido estos dos programas. Es realmente increíble. Bueno, correcto. ¿Hay alguna forma de que los muchachos que nos están escuchando, esto es una radio que está en el aire, obviamente, además se emita por internet, por HD, pero es una radio de aire y nos están escuchando a lo mejor en todo el país. ¿Hay alguna forma de que los chicos se acerquen a ustedes o ustedes se acercan a ellos? ¿Cómo es la búsqueda de alguna forma? Mira, actualmente Mario PDA tiene convenios con todos los portales de empleo, los conocidos, ¿viste? Llámese Boomerang, Zona Jobs y demás, en los cuales nosotros a las personas que están buscando empleo le damos la oportunidad de que hagan su test PDA, por ejemplo, ¿sí? Y las empresas, que ya la mayoría cuentan con la herramienta, tienen más información acerca del candidato. Esa sería una forma de acercarte a este test. Y en el caso de que quieran conocer más sobre nosotros, simplemente tienen que visitar nuestra página de internet, que es pda.international.net. International sería escrito en inglés, pda.international.net. Entrando a la página, ahí tienen todas las formas de poder completar un PDA, o este mismo top, que es el tema que nos convoca hoy, ¿no? Y te quería compartir, Mario, algunos números bastante importantes en términos de lo que fue esta alianza con Arcos Dorados, ¿verdad? Fíjate que de este programa hubo 50.000 inscritos, ¿sí? Y se disponibilizaron de forma gratuita 13 cursos, de los cuales un módulo de ellos es nuestro test de atención vocacional, que después, dicho por los mismos participantes, fue uno de los que más éxito y participación tuvo, ¿sí? Y esta convocatoria incluyó a 50 países de toda la región. Para tomar, cuando uno lo lleva en un menú, toma la escala real de la importancia que tuvo esta alianza entre PDA y Arcos Dorados o McDonald's. La verdad que, reiterá los números, por favor, países y cantidad de inscritos. Tremendo. Sí, 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 50.000 inscritos en 50 países. Fue el número que conseguimos en 2022 y esperamos el 2023 superar este número. Fernando, yo quiero haber, de alguna forma, un acerto que es un lugar común. Muchos de estos chicos que son contratados por esta franquicia multinacional, lo hacen incluso para, simultáneamente, no solamente su sustento, sino también para seguir estudiando. ¿Ustedes, de alguna forma, también le dan algún tipo de orientación? Claro, claro, claro. El formato de Arcos Dorados, sí, es un formato de poca carga horaria, lo cual le permite al joven poder tener un ingreso, poder tener un trabajo en blanco. Sabemos, Mario, que el trabajo informal en Latinoamérica ocupa casi el 80% de la masa laboral de toda la región. Entonces, cuando los jóvenes siempre van a la compañía así, tienen la primera posibilidad de tener un trabajo en blanco, de tener un recibo de sueldo, una obra social, vacaciones pagas, y la posibilidad de seguir desarrollándose porque le dan la disponibilidad horaria para que puedan estudiar. Entonces, creo que es una oportunidad. De hecho, yo estaría orgulloso de que mis hijos puedan trabajar en una franquicia de estas porque realmente aprenden a trabajar. Y creo que lo que tenemos que generar como sociedad es esto, la cultura del trabajo, volver a la cultura del trabajo con la cual nosotros, que somos un poco más grandes, fuimos criados, ¿verdad? Bueno, además, digamos que la alianza de ustedes es además con una compañía que tiene a todo su personal regularizado, ¿no es cierto? Nada más ni nada menos. Totalmente, totalmente porque nosotros nos ocupamos mucho de la parte de responsabilidad social empresaria y todos nuestros proveedores, todos nuestros clientes tienen que cumplir con ciertos estándares en cuanto a sus condiciones, ¿verdad? En cuanto a las condiciones que sus empleados o colaboradores trabajan, ¿verdad? O sea, nosotros nunca trabajaríamos con una empresa que tenga personal, como se dice vulgarmente, en negro, ¿verdad? Que no tenga estrictamente registrado. Con un tema de ética empresarial. Así que, obviamente, al momento de hacer la alianza, analizamos todos los factores y, obviamente, Arcos Dorados cumple y supera toda expectativa, ¿verdad? Bueno, Fernando, para cerrar, recordemos cómo se puede acercar la gente que tiene una inquietud para acercarse a ustedes, para ver cómo pueden, de alguna forma, acceder a estos test, este vínculo. A ver cómo serían, recordémoslo. Sí, sí. De ante nuestra página web, que la repito, es pdainternational.net, ¿sí? Está en inglés, pero es pdainternational.net. Todo seguido. Ahí van a encontrar todas estas soluciones, el top, que fue lo que estuvimos hablando, Mario, y también el PDA Seismen, que es nuestra, digamos, nuestra herramienta de vanguardia, y la primera solución que creamos como compañía. De todas formas, también, si quieren tener un contacto directo conmigo, lo pueden hacer por mis redes sociales, Fernizagua, me pueden encontrar en Instagram o en LinkedIn, es N-W-I-Z-W-A, que voy a estar encantado de responderles a todos los jóvenes o colegas o personas también mayores, que quizás estén buscando trabajo, sus consultas o sus preguntas. Encantado de poder recibir sus inquietudes, consultas, preguntas acerca de esto, o de la situación laboral general de la Argentina y de la región. Bueno, Fernando, dijimos cuando presentábamos la nota que era una temática diferente, inédita, creo que en medio de todos los temas que se están tratando en este momento, queríamos apuntar a este aspecto porque me parece algo incomiable y positivo. Gracias por habernos acompañado, Fernando. Mario, les agradecemos nosotros desde PDA la invitación y a disposición para lo que necesiten. Desde luego, bueno, a la recíproca. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo, gracias. Hasta luego, muchas gracias a ustedes. Por favor. Bueno, Fernando Nizagua, gerente de Asuntos Públicos de PDA, que es P-D-A. P de papá de Daniel A de Augusto. Bueno, antes de ir a la tanda, vamos a hacer un repaso, como hacemos habitualmente, de las principales informaciones que ha generado en las últimas jornadas de este mes, en esta jornada de este mes, el municipio de Escobar. En principio, digamos que gracias a la campaña del municipio de 500 comercios, comenzaron a reducir y eliminar expendio de bolsas y sorbetes de un solo uso. Mira vos. La municipalidad de Escobar sigue desarrollando la campaña menos plástico, más sostenibilidad, para hacer efectivas las ordenanzas sancionadas en 2020 durante la histórica sesión verde, que buscan reducir de manera progresiva el expendio de bolsas y sorbetes de plástico de un solo uso en el distrito. Una, dos. El Jorobado de París, el teatro seminario, abre una convocatoria, mira vos, a cargo de Pepe Sibrián Campoy, qué lindo. El reconocido actor, director teatral y dramaturgo Pepe Sibrián Campoy, encabezará un proyecto para realizar la obra musical El Jorobado de París, la cual será interpretada por vecinos y vecinas de Escobar en el teatro seminario, seminari, cine Italia. La convocatoria está abierta a personas de 18 años. Esto es muy lindo, esto podríamos adelantarlo, a ver cómo va a ser evolucionando y el resultado posterior. Tercera, récord histórico de allanamientos contra la venta de drogas. Escobar sigue a la cabeza de la lucha contra el narcotráfico. La Secretaría de Seguridad y Prevención Comunitaria de la Municipalidad de Escobar informó que durante todo 2022 se llevaron adelante 110 procedimientos vinculados a la lucha contra el narcotráfico y el narcomendudo, lo que representó una cifra récord en la historia del distrito. Algo más. Belén de Escobar finalizó la puesta en valor del corredor de paso bajo nivel Pablo Podestá. El intendente interino Beto Ramírez recorrió la obra complementaria del corredor de paso bajo nivel Pablo Podestá que une los barrios Stone y San Marcos y descomprime el tránsito en el casco céntrico de Belén de Escobar. En este sentido se realizó la puesta en valor de los espacios públicos del entorno, transformándolos en lugares de circulación más accesibles y seguros para los vecinos y vecinas. Vamos a otro tema. La Municipalidad firmó un convenio con Enargas para instalar una subdelegación en Escobar. En el Palacio Municipal, el intendente interino Beto Ramírez firmó un convenio con el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas, Enargas, Osvaldo Pitrau, para instalar una subdelegación de dicho organismo en el partido de Escobar con el objetivo de descentralizar y agilizar los canales de comunicación y brindar un mejor servicio a los vecinos y vecinas del distrito. Por primera vez en el predio floral de Escobar permaneció abierto durante todo el año y ofreció propuestas culturales que convocaron a más de 500.000 visitantes. Mirá vos, el predio floral de Belén de Escobar, que es ferial también, ¿no? Permaneció abierto durante todo el año, durante la primera vez en la historia, creciendo en 2022 una variada grilla de propuestas cultulares que convocaron a más de 500.000 vecinos y vecinas de nuestro distrito y de la región. Obviamente, que en muchos también es un polo de atracción que genera este proyecto floral y ferial. La municipalidad de Escobar avanza en la construcción del polo de seguridad en Garín. El intendente interino Beto Ramil supervisó el avance de la construcción del polo de seguridad ubicado en la localidad de Garín. Esta obra ejecutada con fondos municipales permitirá la incorporación de nuevos efectivos. Contará con una escuela de capacitación y entrenamiento para el personal de la policía local y dos subdelegaciones, una de la Dirección Nacional de Investigaciones Criminal, DDI, y otra Dirección Distrital Antinarcóticos. Muy bien, tenemos un par de informaciones más. Coeficiente único de distribución. A ver, por la calidad de su gestión, Municipal Escobar es el distrito de mayor crecimiento en el AMBA. Por la calidad de su gestión, el municipio de Escobar se ubicó durante el último año como el distrito de mayor crecimiento en el AMBA y como segundo detrás de Alberdi entre los 135 partidos de la provincia de Buenos Aires. De esta manera, gracias a la administración del intendente Ariel Sugarsuk, actualmente en uso de licencia por ser secretario de Economía del Conocimiento de la Nación, Escobar vuelve a incrementar su participación dentro del coeficiente único de distribución. que se sintetiza con la sigla CUBE. El Cine Italia batió en 2022 un récord de entradas convocando a más de 60.000 espectadores. Proyectó 50 películas que convocaron a más de 60.000 espectadores, como quedó dicho, lo que marca un récord absoluto para la sala del municipio del partido de Escobar. Además, realizó 12 funciones solidarias para merenderos y comedores del distrito con la participación de 600 chicos y chicas. Y, por último, avanzan las obras del programa Casa Propia y Casa Activa y la unidad de diagnóstico precoz del ingeniero Maswich. El intendente de ingeniero Bello Ramil supervisó las obras de construcción de 32 viviendas colaborativas para adultos mayores del programa Casa Propia, Casa Activa en Belén de Escobar y de la nueva unidad de diagnóstico precoz en ingeniero Maswich. Bueno, muy bien. 10 informaciones de algunas de las destacadas que generó en este mes de enero hasta el momento el municipio de Belén de Escobar. 20, 37 minutos. Pausa. Vamos la radio Somos tu voz Estamos llenos de historias verticales Girá tu celular En Catamarca tenés algo distinto para contar Girá, girá No te pierdas de nada Vení a contar una historia distinta ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud Descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y cargá tus datos La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico Acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla App Cuidar Sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Usted está escuchando La Bisagra Conducción y producción general Mario Nazinovich 26º año de Producciones Radiales Independientes Política Muy bien 20, 38 minutos está en línea y tiene la deferencia de atendernos el analista político Carlos Germano Carlos Mario saluda, gracias por atendernos Hola Mario, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buenas noches Buenas noches Bueno, yo decía en la apertura del programa que quizás es un mal a nivel global pero muy particular en los dirigentes argentinos que a veces les funciona más rápido la lengua que la cabeza me refiero a Uruguay como hermano menor me refiero a que no se sabía si venía Chávez a la reunión de lo que después se calificó como la cumbre de las Américas No sé qué está pasando Decía un amigo mío, colega ¿Habrá algo en el agua? Esto por una parte Y por otra parte Además de que quedamos un poquito descolocados Incluso para lo que había objetivo de hacer Realmente liderar Está bien que ya había un recambio en la presidencia pro-témpore de la CELAC Pero es en alguna medida a veces alarmante la forma en que las actuales autoridades están representando a la Argentina en foros internacionales que son incluso de su propia opción y preferencia Esto por una parte Y por otra parte internamente Bueno, hoy tenemos una noticia como para comentar porque finalmente en un temario de extraordinarias en donde no aparecen o aparecen algunas cosas que sí por ahí puede interesar a la gente la moratoria previsional No sé si aparece el blanqueo que además es indispensable para que funcione este acuerdo de intercambio de información con los Estados Unidos Pero siempre aparece como tema principal y que hoy se inició el tratamiento en comisión esta pulseada de este ejecutivo con la Corte Suprema de Justicia y ahí hoy hubo dimes y diretes, chicanas y ahí estamos en febrero por lo menos comenzando a funcionar el Congreso cosa que aparece como importante y la gente sigue mirando esto como si fuera como muchas veces decimos un partido de tenis donde uno se tira la pelota con el otro Carlos Sí, a ver yo te diría la desconexión con la sociedad y la dirigencia política es muy alta y aparte se está dando otro fenómeno que es lo que uno o algunos analistas denominamos el votante plataforma A ver más del 40% de la sociedad argentina manifiesta poco o nada el seguir las noticias del día a día digamos como que está totalmente desconectado de todo lo que tiene que ver con la política y esto me parece que es un tema en el cual obviamente la política no lo está viendo la política sigue hablando entre ellos le cuesta mirar de cara a la sociedad creo que el ejemplo más claro es lo que empezó hoy en la Cámara de Diputados este juicio político a la Corte Suprema de Justicia en el cual uno ve digamos que la es entre ellos lo que están hablando uno que sostienen que la justicia es mafia la oposición que dice que no le va a dar los votos necesarios para que esto prospere digo pero la pena sigue siendo entre ellos los temas de fondo siguen siendo terribles esta semana sin ir más lejos un producto que forma parte de la mesa de los argentinos lo que pueden aumentó casi el 40% que es la carne y digo me parece mira es más Mario terminé el libro de Juan Manuel Aval Medina conocer a Perón y en uno de sus capítulos cuenta Aval Medina una charla con el entonces presidente de la república Juan Domingo Perón allá por el año 74 un encuentro que en ese momento el presidente de la república tiene con el secretario general de la CGT Adelino Romero ¿sabes cuál fue el temario? A ver Inflación costo de vida y que los salarios puedan ganarle a la inflación y que la CGT sea pueda controlar los precios de los comercios 50 años después es la misma agenda Bueno la misma agenda Hay que recordar Carlos que en 1951 fue el primer golpe inflacionario que tuvo Perón que fue el inicio del flaqueo del primer plan quinquenal recuerdo creo que 37% de inflación minorista 49% mayorista a punto tal que él muy obviamente besado adelantó las elecciones porque si no no ganaba la reelección incluso lo llamó Gómez Morales y hubo un congelamiento de salarios un ajuste y un congelamiento de salarios y precios estamos hablando de principios de décadas 50 bueno yo miraba la misma agenda del año 74 es la agenda que estamos discutiendo exactamente lo mismo ¿sabés por qué me refiero a esto de los 50? porque quiero traer a colación otra cosa que pasó inadvertida durante estas horas claro yo decía al principio a lo mejor justamente porque son temas dolorosísimos lo de dolores lo que se espera para las próximas horas del asesinato de Luciano los medios a lo mejor se han centrado en eso y justamente vos decís que el 40% de la gente no le interesa el tema político pero en las últimas horas así como los gobernadores han adelantado elecciones para despegarse del gobierno nacional el papa también se ha despegado del gobierno nacional ha hecho declaraciones justamente recordando que cuando él era pequeño cuando creo que terminaba la secundaria que fue en el 55 la desocupación también era mínima del 5% pero también el papa debería recordar que en el 73 también la desocupación también era de ese orden y que en los últimos 50 años se fue agravando este tema ¿no? Sí, sí digamos creo que lamentablemente seguimos cometiendo y hablando de los mismos temas o sea el problema central y esto lo vengo sosteniendo hace un tiempo largo Mario es que la política argentina no habla de futuro la política argentina no habla de futuro la política argentina se mantiene perfectamente bien hablando del pasado fíjate la primera declaración de este gobierno es estamos como estamos con lo que dijo el papa porque la culpa la tiene Mauricio Macri y claro bueno se habla de pasado porque no se sabe qué hacer con el futuro pero este es el problema central de ahí es donde hay incapacidad el grado de desconexión cada vez es más profundo el grado de desconexión cada vez es más profundo los grados digamos de angustia es más profundo creo que de alguna manera lo viste reflejado en un momento donde la sociedad pudo manifestarse que fue con el mundial de fútbol donde se tomó el ejemplo acá en capital Irán Buenos Aires pero fue masivo masivo la gente en las calles y con otro grado pero decían ¿vos me queres decir desde el punto de vista del análisis político que no hay un factor convocante en la política como si no tuviera su decisión pero para nada para nada la política no da buenas noticias la política está dando malas noticias porque la política habla entre ellos la política no le habla a la sociedad la política habla entre ellos y defendiendo sus intereses es muy difícil en un estado democrático que oficialismo y oposición no puedan dialogar que no puedan encontrar es la norma número uno de la democracia el hecho de poder de poder dialogar fíjate la la asunción de Lula el gobierno uruguayo va con el expresidente Mujica y el expresidente Sanguinetti o sea en un grado te diría de lógica para la Argentina eso es ilógica total no hay ninguna posibilidad de diálogo lo estás viendo hoy en el Congreso lo estás viendo hoy en el Congreso de no poder articular alguna agenda en común articular lo mínimo en un grado de de casi 40% de pobreza digamos de 8% de indigencia en situaciones como la que está viviendo la Argentina que la política no se puede sentar a dialogar creo que el grado de 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 ceguera es muy peligrosa lo que estamos viviendo entonces bueno esto es lo que lo voy a refiero entonces encontraron un destino común la sociedad ese triunfo y ese triunfo fue como digamos salieron los sentimientos más primarios donde la gente dijo bueno festejemos tenemos algo donde agarrarnos cosa que hoy ningún ningún partido político lo lo está dando porque venís de fracaso en fracaso muy bien y este me parece que es el gran desafío de lo que viene quién es el que mejor puede interpretar futuro en la Argentina el candidato que mejor pueda establecer hacia dónde vamos cómo hablando con total claridad dejando un poco el eje de lo que fue la política argentina y que creo que el clima total fue en el 89 cuando Menem dijo si hubiera dicho lo que hubiera ayer no me hubieran votado bueno me parece que dejando eso que me parece que es pasado si el candidato que mejor pueda interpretar el futuro yo te diría el que más posibilidades tiene Carlos te agradezco muchísimo estos minutos para con nosotros y además siempre has puesto algún listón diferente y más alto en tu análisis gracias por habernos acompañado abrazo y seguimos charlando si señor por supuesto te vamos a seguir molestando ahí estaba el analista político politólogo Carlos Germano 20 50 minutos nos han acompañado auspicio comienzo comienzo de espacio publicitario ¿sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días Metro Gas damos calor Escobar 360 es una plataforma online que moderniza al estado municipal para que puedas realizar tus trámites a distancia y accedas a más servicios de manera centralizada y sin salir de tu casa ingresa a escobar360.escobar.gob.ar crea tu usuario y desde allí te podés inscribir gestionar y participar en las distintas áreas Escobar te da cada día más el aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego junto con el estado las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje UART Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo Fin Espacio Publicitario Usted está escuchando La Bisagra Conducción y producción General Mario Nasinovich XXVI Estuario de Producciones Radiales Independientes Sociedad Muy bien 20 y 52 minutos en la República Argentina 34 grados 12 es mala temperatura está en línea y tiene la diferencia de atentarnos el defensor de la tercera edad Eugenio Semino Gerardito tengo un rebote de audio Eugenio Mario saluda gracias por atendernos ¿Qué tal Mario? Qué gusto poder saludarlo un placer Bueno igualmente Eugenio recién hablábamos con Carlos Germano que lo que ha sucedido hoy en el diputado muestra una vez más que por ahora la política sigue mirándose el ombligo y hay temas pendientes que todavía están postergados creo que lo tratamos en el último encuentro que estaba también Adrián el tema de moratoria una moratoria que obviamente siempre genera críticas porque el que cumplió realmente no está en iguales condiciones porque el que aportó está en desventaja pero en definitiva hay gente que está en problemas hay una propuesta que justamente en lugar de moratoria haya una prestación básica universal para estos que están próximos a cumplir 60 y 65 años Eugenio Eugenio sí tal cual hay propuestas alternativas y a los días pasados también la mencionaba la posibilidad de que se trabaje Juan pero en realidad falta el debate y el debate de fondo no hay ninguna mirada holística sobre la situación del sistema y es cierto que hay cientos de miles de argentinos que van llegando a su edad jubilatoria no los absorbe el mercado laboral formal y tampoco se encuentran protegidos por una obra social por lo cual todo este debate que tiene que ver con la situación en general de aquellos que han dejado o que van dejando la actividad está una vez pendiente como los tantos temas que interesan a la sociedad como hablábamos con usted hoy nosotros hoy nosotros hicimos en nombre de las asociaciones de jubilados pensionados de todo el país y de las asociaciones de personas con discapacidad una presentación del ministerio de economía el ministro y al vice ministro rubinstein reclamando que se incorpore una suma fija de 50.000 pesos en el mes de marzo a todos todos los saberes jubilatorios del sistema nacional y obviamente que esto traccione también a las pensiones no contributivas ya que como lo hablamos también Mario el reajuste entre enero 22 marzo 23 de jubilaciones y pensiones por ley de movilidad ha sido y lo será así hasta marzo el 72.5% con una inflación que ya está prácticamente para el mes que viene en 30 puntos arriba de ese guarismo no es cierto yo hablo poco porque ahora no ahora se mejoró recién teníamos con lo que dice ahí vuelve la vuelta pero me estoy escuchando yo mismo con eco pero no quería dejar de plantear esto porque yo suelo ver sistemáticamente por una cuestión además de ancestros para ver si hay información de la tierra de mis padres y abuelos Euronews y todas las cadenas internacionales CNN la BBC y hay por estos días una gran reacción hubo de los sindicatos en Francia porque Macron proyecta aumentar tiene un problemón también con el sistema jubilatorio aumentar la edad jubilatoria y da la sensación que tarde o temprano esto va a ser un debate que se va a plantear en la Argentina Eugenio Sí sin lugar a dudas de todos modos recordemos que Francia tiene 10 años más de expectativa de vida que la que tenemos en Latinoamérica pero sí hay que plantear integralmente el debate hay que plantear obviamente la edad también el financiamiento y también el estado del mercado laboral ¿no es cierto? que son los elementos decisivos para que un sistema sea viable y sustentable Sí o sea fundamentalmente la regulación de lo que se ha denominado el trabajo negro que esto es lo que evita que haya aportes como normales para el financiamiento genuino del sistema efectivamente hoy el 50% del trabajo es no registrado en Argentina ¿no es cierto? que aporta cero para sí y para terceros ¿no? En junio para ir cerrando quiero que repita la presentación que hicieron hoy esto lo hicieron en el Ministerio de Economía formalmente como Defensoría del Pueblo de la Ciudad en la Tercera Edad a ver ¿en qué consiste esta presentación que le hicieron a Massa y a Rubinstein? Sí el planteo en nombre de presentaciones que nos han hecho a nosotros asociaciones de jubilados y de personas con discapacidad de todo el país presentamos un reclamo a el Ministro Massa bueno y a su Vice Ministro que son los ejecutores de las políticas económicas del Ejecutivo para que se incorpore a los saberes jubilatorios jubilaciones y pensiones del sistema nacional a partir del primero de marzo una suma fija de 50.000 pesos y que esto tiene que ver con que de ese sistema todos aquellos de la mínima aquellos que reciben bonos y quienes no los reciben están perdiendo alrededor de entre 20 y 30 puntos sería para todos por única vez para todos por única vez a partir de marzo entrar a ver cómo resolver estructuralmente el problema porque fíjese que 50.000 pesos que es el haber de la mínima de hoy no cubre más que un 25% de la cobertura de las necesidades básicas del adulto mayor nadie puede vivir con eso en argentina y una persona con discapacidad que cobra menos de 40.000 pesos mucho menos puede hacerlo eugenio muchas gracias como siempre por habernos acompañado y además por darnos este anticipo muchísimas gracias un fuerte abrazo gracias a usted igualmente ahí estaba el defensor de la tercera edad el doctor eugenio semino bueno nos estamos yendo gracias por habernos acompañado una nueva edición y hemos cerrado ya el primer mes por lo menos en lo que corresponde a nuestro programa de este 2023 como siempre nos volvemos a encontrar aquí en el Conmedio de los AMM los 20 los jueves a las 20 que pasen muy buena semana ¡Gracias!